Bueno, Ale, aniversario Aniversario, sí, un añito ya del merendero Tazitas Calientes Así que muy contenta con los chicos, trabajando por ellos y por ellos Bueno, dice que por ahí se festeja hoy, ha sido ayer Pero es un poco que desde el inicio se tiene que festejar día a día Sí, tal cual, es una actividad que realmente enriquece el alma Tanto de los chicos como los que estamos colaborando Y haciendo esto día a día para que ellos se sientan mejor, más felices y acompañados ¿Cómo es el trabajo diario? Más allá que ya lo conocemos Porque ya hemos tenido posibilidad de hablarlo Pero para que la gente por ahí que toma contacto sepa cómo trabajan ustedes Bueno, nosotros tenemos el merendero los días martes y viernes de 18 a 19 y 30 Por ahí los chicos quieren seguir quedándose así que extendemos hasta las 20 horas Damos clase de apoyo, le damos la merienda Tenemos la huerta que ahora ya la vamos a reorganizar muy pronto Con capacitaciones que nos van a venir a dar y traernos semillas Y también el taller de dibujo que lo tenemos los días viernes Todo este tipo de cosas hacen para que los niños puedan tener opciones Que siempre decimos nosotros, no quiero decir en contra del celular ni de la tecnología Pero hay muchas cosas para hacer, ¿no? Esto es lo que se pone de manifiesto acá Sí, tal cual Acá el celular salvo para escuchar música, no más O para si tienen que investigar algo del colegio Pero si no es todo manual Ellos también han hecho mucho los carteles Sí, han hecho la coreografía de patín Y que todo suma, todo es valedero Y mientras ellos sean felices Es decir, y se siguen entusiasmando en esto Es decir, también vamos a ser felices nosotros Porque vemos que el objetivo que nosotros nos hemos puesto No ha sido en vano Digo, nosotros como medio podemos plantear y podemos decir Qué lindo porque se cumple un aniversario En el caso de ustedes O en tu caso ¿Cómo lo vivís al día del aniversario? Pero por eso soy muy reiterativo cuando digo Que es el día a día el que se vive acá Pero en este caso particular Cumplir un aniversario con el merendero ¿Qué pasa por la mente? Por las vivencias que se han traído, ¿no? Claro, sí Sí, obviamente Si nosotros La actividad del merendero es enriquecedora Pero también una cuestión de fondo Es decir, ¿por qué surgen los merenderos? Por el tema Es decir, de la situación De la crisis económica que está viviendo nuestro país Y que no deberían existir los merenderos Ni los comedores Pero nosotros tenemos que salir a contener No podemos mirar hacia otro lado Ser indiferentes de la situación Y tenemos que poner nuestro granito de arena Para colaborar Para ayudar Aunque sea con poco Pero estar presente Que los chicos vean Porque ellos son presentes y futuros Como siempre Gracias Y feliz cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!